El astigmatismo lenticular es el astigmatismo debido a la lente del cristalino. La causa puede ser una asimetría de curvatura de cualquiera de las superficies o de ambas, aunque es difícil hacer medidas precisas. Pero incluso si ambas superficies se pudiesen considerar esféricas, cualquier descentramiento o inclinación de la lente del cristalino con respecto al eje visual podría originar un astigmatismo oblicuo. La lente del cristalino generalmente está inclinada entre 3 y 7 grados alrededor del eje vertical, con el lado temporal desplazado hacia la córnea. Para producir un astigmatismo lenticular de 0,5 diotrías se necesitaría una inclinación de casi 14 grados. Por otra parte, en el cristalino tiene lugar fisiológicamente cierto grado de astigmatismo de índice, que suele ser ligero y se debe a pequeñas desigualdades del índice de refracción de los distintos sectores de la lente, pero puede acentuarse hasta producir una distorsión considerable en las alteraciones manifiestas de las cataratas. El astigmatismo lenticular generalmente es contra la regla y no suele exceder las 1,5 dioptrías. En el joven alcanza de 0,5 a 0,75 dioptrías y más allá de los 50 años hay una tendencia a incrementarse, encontrándose en este último grupo de población una mayor proporción de sujetos con 1 dioptrías o 1,25 dioptrías. La diferencia entre el astigmatismo corneal medido por el queratómetro y el astigmatismo ocular total indicado por la lente compensadora, teniéndola en cuenta la distancia al vértice, proporciona el valor del astigmatismo lenticular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.